Música Quiere olor rico, no es nada feo Es muy amable, brinda un trato especial Cocina bien, nunca se enoja Y cuando juega siempre deja ganar Es un monstruo bueno No le tengas miedo Es un monstruo bueno Si que los hay, si, si Si que los hay, claro que si, si, si Si que los hay Cumple promesas, guarda secretos Y siempre ayuda si algo sale mal Sabe cursiva, también enfrenta Y está contento si me escucha cantar Es un monstruo bueno No le tengas miedo Es un monstruo bueno Si que los hay, si, si Si que los hay, claro que si, si, si Si que los hay, mi monstruo bueno Mi monstruo bueno Si que los hay, si, si Si que los hay, claro que si, si, si Si que los hay, mi monstruo bueno Mi monstruo bueno Mi monstruo bueno